Música Primero agradecemos a todos al centro por la actividad que me ha dado por las prácticas con el teatro he disfrutado a vosotros por la acogida que me habéis dado me he sentido como en casa, de verdad en serio os lo digo gracias por vuestra ayuda, por vuestra colaboración y bueno, ya os he dicho que espero poder seguir colaborando con vosotros y me gustaría deciros que Picasso decía que siempre hay un 90% de trabajo y un 10% de talento en este grupo de teatro hay mucho talento pero hay que seguir trabajando y os sabéis, las bases están puestas pero hay que trabajar, y trabajar, y trabajar porque tenéis mucho talento y yo creo que tenéis mucho potencial no hay dificultades para vosotros totalmente mucho, mucho, hay mucho potencial aquí y entonces si trabajáis disciplinados se puede sacar muchísimo de vosotros ese Dios lo diga además tenéis una oportunidad magnífica porque contáis con el apoyo de una institución pública que está con vosotros que os ayude a ir límitamente que está límitamente entonces creo que debéis agarraros a eso y cuando cuesta esfuerzo, yo lo sé mucho tiempo es la familia los ejercicios que tengo que hacer pero pensar luego estos momentos y ahí en el escenario y el público y para agarraros y seguir trabajando y trabajando y trabajando ¿sabéis? sí bravo ¿puedo preguntar? ¿preguntas? ¿podemos seguir contando contigo el curso de la niña? sí sí y con Daniela con preguntas pero la niña ¿me vas a dejar? con Dani también con Dani también con Dani sí oye, el artista del ángel niño Dani ha trabajado el ángel con el ángel no veas él ha trabajado Dani y ha estado ahí y lo que yo quiero decir y ha estado ahí y ha estado en casa y nos ha aguantado en casa y nos ha aguantado en casa y nos ha aguantado el grupo a Dani a todos y nos ha aguantado porque está envención porque está envención porque está envención buen aplauso por su paciencia ¡Un aplauso paraıyorlarны Pisa! ¡Un beatdown de Dani! Sí ¡Gracias!